Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Nos encontramos aquí en Hogar TV, en práctico y sencillo, proyectos que ustedes pueden realizar en su casa, utilizando diferentes elementos que tengan a mano, o consiguiéndolos también fácilmente. Mi nombre es Ligia Granado, soy del Rincón de la Deco, ustedes pueden contactarme por Facebook, por Instagram, como el Rincón de la Deco, y vamos hoy a trabajar un proyecto muy hermoso que está muy de moda, que son todas las técnicas de mix media, o técnicas mixtas, y es un cuadro para las niñas. Si esperamos que les gusten, vamos a ver primero la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer paso, como ya hemos visto en otros programas, es sellar nuestra madera con el sellador lijable. Para madera aplicamos una capa por todos los lados. Una vez que esté seco, lijamos y luego aplicamos nuestra base blanca. Ya tenemos aquí adelantada la base blanca del marco y tenemos también la de nuestro fondo. Entonces, ya teniendo la base blanca, vamos a empezar a aplicar color. ¿De qué manera voy a pintar el fondo? Voy a hacer una combinación entre acrílico blanco y translúcidos. Con los translúcidos voy a darle el color. Esto se puede manejar con pincel chino. Lo humedecemos, lo secamos y vamos a empezar a manejar nuestro color. Con goticas de translúcido, con esto simplemente vamos a dar diferentes colores. Si yo veo que se me coloca muy rosado, aplico más blanco encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas técnicas, los fondos de mis medias son fondos que no se manejan de una forma tan pareja como manejamos otras técnicas. Pero sí manejar contrastes en colores para que se vea bonito. De esta manera me gusta como queda. Luego con otras decoraciones le vamos dando otros toques. Quiero darle un toquecito de algo con un tono en café. como agudito, algo muy suave. Ustedes pueden manejar un solo color, pueden manejar varios. Según lo que vayan a hacer, tomar colores que contrasten. De esta manera lo puedo dejar. Esperamos a que se seque, ya que como utilizamos el pincel húmedo, la superficie requiere que se seque para que continuemos haciendo los otros pasos. Bueno, ya tenemos nuestra superficie seca, entonces ahora vamos a empezar a hacer detalles decorativos. Vamos a colocar esta gasa, que debe ser por aquí en este lado. Ahora tenemos un pegante que es tanto para tela como para papel. Ustedes con él lo vamos a aplicar. Aquí se aplicamos. No tiene que ser en una forma regular. En mis media es precisamente utilizar técnicas así como que se salen de un poco de una regla. Con esta malla, con esta malla vamos a hacer unos toques con textura. Esta es pasta texturizadora. Algunos toquecitos no más y ahí mismo le podemos dar algo de color. Esto lo podemos manejar con espátula, con tarjetas que tenemos duras. Pero entonces, como esta no me entra acá, yo la coloco aquí. Y con mi tarjeta, yo la hago así. Como ven, son cosas que ustedes pueden desbararse en la casa. Que si es que no tenían una espátula, no pudieron. Que si alguna otra cosa, nada. Uno puede utilizar elementos que tenga a mano y con ellos trabajarlos, utilizarlos. A este toque le vamos a dar de una vez algo de color. Como esta zona está así, podemos manejar algo en azul. Lo pasamos así por encima. Y cuando lo retiremos, nos va a quedar con un toquecito de este toque. Esa es la idea, que no nos queden cosas así regulares, sino de esa forma. Luego con esta malla, lo vamos a hacer, pero no con textura, sino con pintura. Entonces, primero voy a colocar así unos stencils decorativos. Entonces, este podemos hacer varios cuadritos esquineros. Este lo voy a dejar ya en agua, porque a pesar de estar untado con pintura, está también con textura. Y no nos va a servir para otras cosas. Vamos a utilizar, por ejemplo, algo en verde. Recordemos que el stencil lo manejamos con brocha seca. Podemos manejar algo así. Esta es otra forma de hacerle al stencil. Ya nos quedan ahí unos cuadritos. Podemos colocar otros por aquí. Y podemos colocar por aquí uno en este lado. Listo. Ahí vamos haciendo nuestros decorados. Muy bien. Por acá tenemos otros stencils. Estos son un stencil que tienen varias figuras que uno lo llama dentro de la gama de arabesco. Hay una esquina. Hay figuras que nos pueden servir para diferentes espacios. Entonces, voy a manejar algo de esta esquina. Lo voy a manejar en esta parte. Aquí me toca tener cuidado con la parte de la textura que todavía no se ha secado. Entonces, este sí lo voy a manejar con un color más oscuro. Vamos a manejarlo lo mejor con café tostado, con el traslúcido, como para que no todos los tonos sean muy claros. Entonces, igualmente descargamos. Colocamos nuestro stencil donde lo queremos tener. Lo voy a colocar un poquito adentro porque, si recuerdan, el borde del marco nos ocupa una parte de espacio. ¡Suscríbete al canal! Este todavía está húmedo para agregarle algo de color. Ahí vamos viendo que con cosas sencillas, con elementos sencillos, podemos generar decoraciones muy bonitas. Voy a colocar algo de texto. Estos stencils son muy prácticos porque, aunque son un texto, no dicen algo concreto. De esta manera nos va a servir para muchos proyectos. Y uno los puede aplicar completos. Puede aplicar solo una parte, un renglón. Porque la idea de esto es parte de las tendencias de hoy en día del vintage. Para que parezcan como escritos que con el tiempo se van borrando. Entonces, por eso, muchas veces podemos colocar solo una partecita o colocarlos enteros. Entonces, podemos colocarlos en diferentes lados. Ahora, con ese voy a manejar algo en un azul oscuro, pero muy clarito. O sea, que no nos vaya a quedar como un tono muy fuerte. Entonces, este le puedo marcar de esta manera. Vamos a ver. Aunque aquí colocamos una gasa como textura, ella no nos impide que encima de ella hagamos algo. Esto es, yo podría haber utilizado pasta texturizadora, utilicé otro elemento que nos genera textura. Entonces, podemos colocarlo aquí a este lado. Y este lo vamos a trabajar con un color más, puede ser el magenta. El magenta en la parte del vestido. Y la letra se la hacemos en otro tono. Y en la letra, le vamos a hacer con el café. Y le resaltamos un poco en la parte, no del vestido, sino del maniquí con el café para que se vea ahí un contraste con este fuxil. Este que es el maniquí. Aquí y luego aquí en la letra. Ahí vamos, ahí vamos viendo cómo va quedando nuestro proyecto, vamos mirando si le hace falta más color, de pronto le voy a dar unos toquecitos aquí en otro tono al vestido para que no se vea tan rosado, entonces son las cosas que uno puede ir haciendo a medida que va haciendo la composición, entonces vamos a cuadrar nuestro stencil nuevamente sobre el vestido, ahí y le damos a la falda, teníamos aquí algo de azul que podemos manejar algo con metalizado, nos puede quedar muy bonito, vamos a ver cómo nos queda. Creo que de esta forma queda bonito, nos resalta sobre todo el proyecto. Bueno, aquí por último, aunque ahí me gusta trabajarles, así que no traiga todo como tan cuadriculado para que ustedes también puedan ver que ustedes pueden empezar un proyecto, van haciendo una composición, van encontrando elementos que pueden ir utilizando, entonces a veces no, a veces no todo está ya listo. Vamos a colocar un reloj en esta parte, lo vamos a hacer con el tono café. Había traído este sello también para colocarlo, pero si vemos, ya nuestra composición tiene como cuadros, tiene todos estos detalles que podríamos decir en este momento no hace falta, pero podríamos también colocar algo en esta parte. Yo puedo manejar esto con tintas que ya vienen en almohadillas, puedo manejarlo con acrílico, lo le aplico, lo descargo un poco y lo colocamos. Vamos a hacer la prueba. Yo le aplico acrílico de esta manera. Como ahí me está quedando bastante cargado, tengo que descargarlo por un poco para que no me vaya a manchar. Yo lo descargo un poco y vamos a colocar aquí. Quedan esos detalles decorativos. Vamos a meterle por aquí uno y coloquemosle por aquí otro. Y listo. Si ven, con diferentes elementos podemos ir haciendo diversos detalles decorativos. Podría quedar así, entonces ahora vamos a mirar la composición con los vestidos. Estos son vestidos que van colgados en las cuerdas. Esas cuerdas las hacemos, las podemos hacer con lana. Puede ser con pita, puede ser con cabulla, puede ser con diferentes elementos. Y también los botones que tenemos en la casa que ya no usamos, nos pueden servir para todos estos tipos de proyectos. Yo tomé unos botones de acá, lo até a esta lana, una lana normal y es con la que yo voy a hacer como dice mi tendedero. Entonces los botones me van a servir como de la puntilla donde uno clava la cuerda para los vestidos. Entonces esas, vamos a colocar una así. Y aquí, en la parte de arriba, esta la vamos a colocar arriba. Y en la parte de abajo, vamos a colocar esta. Y de ahí vamos a colocar nuestros vestidos. Entonces, yo a esto le puedo hacer un moño, un nudito. O sea, le puedo hacer la figura que yo quiera. Lo que quiera hacerle, para que se vea ahí decorado, lo puedo dejar suelto, lo puedo amarrar. Ahí sí, utilizar como la imaginación y la creatividad. Muy bien, ahí. Y este otro, no tienen que ser botones iguales, pueden ser diferentes. Y con este, le vamos a hacer, toca mirar el largo que le vamos a dejar, un poquito así suelto. Entonces, vamos a hacer aquí, un nudo, y hacemos un monito. Si ven, son cosas prácticas, sencillas, con las que podemos hacer diferentes tipos de proyectos. Este es un cuadro, pero esto se puede hacer sobre una caja, se puede hacer sobre un baúl, sobre diferentes. Bueno, aquí quedó un poco cortico, lo vamos a alargar. Ahorita lo pegamos. Esto lo podemos pegar con colgón, para que el botón nos quede bien pegado. Puede ser acá. Este número de este acá. Una vez que lo pegamos y nos quede bien pegado, pues le hacemos el monito, para que nos dé esto como la altura. Y ahora vamos a pegar este. Y luego a este lado. Después de que estén pegados, hacemos los monitos. Los monitos. Dejemos de la siguiente. El hilo a un lado. Entonces, a este lado tenemos ya nuestra cuerda. Vamos a ubicar nuestros vestidos. Estos vestidos son lámina adhesiva. Entonces, simplemente vamos a quitar el adhesivo y los pegamos. Entonces, hacemos como la composición. Esta sería una forma como nos podría quedar nuestro tender. Vamos a subir este un poquito. Entonces sería así. Entonces, procedemos a pegar nuestros vestidos. Le quitamos el papel sobrante. Y vamos pegándonos. Es bueno reforzarles, porque como es lámina adhesiva, que nos quede bien pegado para que después no se nos vayan a despegar. Ustedes mismos pueden fabricar los vestidos. Si gustan, hasta con tela. Sacar los vestidos, hacerlos diferentes. Ya es pura creatividad. Aquí nuestros vestidos aparentemente se ven colgados. Pero, les falta el gancho de donde se cuelga. Este gancho se lo vamos a hacer con un marcador. Si conseguimos ganchos de verdad, como al tamaño de estos vestidos, se los podemos poner. Si los estuve buscando, pero eran muy grandes, entonces se podían ver como irreales. Pero podemos hacer algo que parezca como un gancho. Aquí está mi gancho, donde yo tengo colgados los vestidos. Así no se ven como que de dónde están colgados. Si ven, son cosas sencillas, no son complicadas. Si ven, la sola gasa fue tomando color de acuerdo a eso. A esto le podemos agregar detalles de algunos botones que peguemos. Por ejemplo, en algún lado podemos, como el tema son vestidos, ustedes los botones aplican mucho en este caso. Le damos un botón por acá. Colóquenle un putset con morado por este lado. Por acá. Podemos colocarle unas piedritas. Estas de pedrería. Le damos un toque brillante a nuestro cuadro. Algo así. Podemos agregar algo de escarcha. Aquí donde tenemos la textura que aún no se ha secado el todo. Entonces, como no le pusimos un color, ese color puede ser la escarcha. Para cuando se seque, ella va a quedar pegada ahí. De pronto por acá otro toquecito. Ustedes saben que a las niñas les gustan mucho las escarchas, los brillantes. Todo eso les encanta. Así quedaría el cuadro. Les voy a mostrar cómo se ensambla. Y ya ustedes en casa pueden pintar el marco. Este es una forma muy sencilla porque él ya trae acá las ranuras para que podamos colocarlo. Lo ajustamos y nos queda nuestro cuadro puesto. Pueden, como sugerencia, manejar en tono, por ejemplo, azul con fucsia. Para pintarlo, que son tonos un poco más oscuros. Le agregan algunos toques de blanco y de esa manera queda nuestro cuadro terminado. Esperamos que les haya gustado, que les hayamos dado ideas y puedan ustedes también hacer sus propias composiciones. Los invitamos a que nos visiten en nuestro almacén. Nos contacten al 308 85 32 72. O por Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. O por Instagram, El Rincón de la Deco. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!